¡Suscríbete al canal! Lo cual va a ser una votación parejas. Hay más triple A que Indies, me parece, en cada una de las nominaciones. Pero porque es normal, los premios triple A, perdón, los juegos triple A acaparan un poquito más la atención de las revistas, de, pues eso, de todo. De prácticamente, de todos los medios posibles. Hay más billete. Hay más dinero de por medio, ¿vale? Pero bueno, voy a hacer mi votación. Vosotros también podéis hacer la vuestra, totalmente gratis. Entráis en Steam, le dais a... ¿Dónde estaba? Aquí, los premios Steam, ¿vale? Bueno, rebajas de invierno, se sale esto. Bajas un poquito. Los premios Steam, votar ahora. ¿Vale? Ah, podemos hablar también de las rebajas de invierno. Yo os recomiendo algunos juegos, pero puede ser en otro vídeo. ¿Vale? Porque hay unas rebajas de la hostia y me acabo de comprar... Mirad lo que me acabo de comprar. Me acabo de comprar... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Me acabo de comprar 7 juegos por 50 pavos, ¿vale? O sea, está de puta madre. Que no todos los juegos que yo muestro en el canal me los han dado. Algunos me los tengo que comprar, ¿vale? Este me lo habéis recomendado un montón. The Last Stand Aftermath, que es un juego de zombies. La leyenda de Bumbo, que ya es hora de jugarlo. Sparklight, Fisticuff. Y Tribus de Midgard, que es un juegazo por lo que he estado viendo. Hell is Other Demons. Taps, que es este Totally Accurate Battle Simulator. Para las risas. Y... Ah, Lost Castle también. Y... No, esto es una demo. Pero bueno, poco más, ¿vale? Ya hablaremos de esos juegos. Ya los traeré al canal, etcétera, etcétera. ¿Vale? A ver. ¿Empezamos por el juego del año de alguna vez? Baja para votar. Juego del año. Vale, sí. Empezamos por el primero, ¿no? Hay juegos que no he jugado. ¿Vale? Hay juegos que no he jugado. Hay juegos en los que tendré una opinión muy diferente a la vuestra. Evidentemente. Juegos en los que no seré totalmente objetivo. Básicamente, pues, porque no los he jugado del todo. Ni los he probado siquiera. Valheim, sí. Valheim lo jugué. Le eché bastantes horas. Sobre todo en cooperativo. Y... Al principio me encantó. Luego se me tornó muy repetitivo porque todas las salas o todas las zonas son iguales. En el sentido de que bioma nuevo, material de ese bioma, vos. Bioma nuevo, material de ese bioma, vos. Era todo el rato la misma mecánica. Era todo el rato lo mismo. Entonces, digamos que el factor sorpresa, el factor exploración, el mundo estaba completamente vacío. Solo había cuatro bichos en cada zona. Todos iguales. Y se me tornaba muy, muy repetitivo. Pero, en fin, al principio yo me envicié. Creo que le eché como 100 horas en stream. ¿Vale? New World también lo jugué unas 10 horas. No lo jugué mucho. Es un MMO. ¿Vale? Y le dediqué, no sé, 15, 20 horas. Sube hasta nivel 25 o poco más. Es un MMO. ¿Vale? Es un MMO. ¿Qué voy a decir de un MMO? Te creas tu personaje, te unes a una hermandad, batallas de clanes, batallas campales por territorios. Está muy bien. Es un MMO muy bueno. Pero a mí, particularmente, pues no me enganchó. ¿Vale? Yo soy un jugador de WoW de toda la vida. Llevo más de 10 años... Bueno, llevaba más de 10 años jugando al WoW y... Cyberpunk. Bueno, yo creo que Cyberpunk no merece ser el juego del año. Creo que es un juego que, tal como salió... No sé cómo estará a día de hoy, la verdad. Pero salió hecho una peste. Salió mal. Mal. Vultualmente mal. Y no sé si los parches lo han arreglado y lo han hecho un buen juego. No lo sé. No me lo he pasado. Resident Evil Village es un juegazo. A mí, particularmente, me encantó. Lo disfruté un montón. Y Forza Horizon no lo he jugado. Pero por lo que he estado viendo, es un juegazo. A los que os gusten los juegos de coches, Forza Horizon es espectacular. Tiene uno de los mejores apartados artísticos y técnicos del mercado. Y creo que es un puto juegazo. Entonces, como no he jugado Forza y como sí he jugado Village, yo creo que le daré el GOTY a Resident Evil Village. ¿Vale? Valheim para mí no se lo merece. Creo que es un buen indie. Pero creo que aquí pondría, en lugar de Valheim, pondría, por ejemplo, Inscription. Que creo que es un indie que se merece mucho más atención que la que le han dado. New World es un MMO. Para mí no merece un GOTY por eso. Y Cyberpunk, pues bueno, con todo lo que rastró desde un principio, para mí no se lo merece. Se lo voy a dar Resident Evil. ¿Vale? ¿Has votado una vez y con eso he obtenido un cromo? Vale. ¿Has votado Resident Evil para juego del año? ¿Juego VR del año? Vale, aquí no puedo votar. No he jugado ningún juego de realidad virtual en mi vida. Es que ni uno. Sniper Elite es una saga que conozco. A mí me encantaba, ¿vale? Sniper Elite 1 y 2 me los jugué como si fuese un enfermo. Cooking Simulator. Esto puede estar guapo, ¿no? Me ha llegado en horno. No he jugado. First Person Shooter. Bueno, me ha... Me ha... Me ha de la honor. Jugué los primeros de todos. Los que iniciaron el género, pero... El género, la saga. I Expect You to Die 2. No sé cuál es. Y... Blair Witch. VR Edition. Juego de miedo, ¿no? Me encantaría jugarlo, tío. Aquí no puedo votar. Hombre, puedo votar por votar, pero... Estoy entre Blair Witch y Cooking Simulator. ¿Cuál votaréis vosotros? Vote for us. Vota por nosotros. Venga, pues por ti. Ya está. Me has convencido. Let's go. 2021. Con amor y dedicación. Dota 2 no lo he jugado en mi vida, ¿vale? Este es el LOL de Valve. Dicen que como juego en sí es mejor, ¿vale? Como juego técnico... Con las mecánicas que incluye el juego es mejor que el LOL. Por eso es más complicado, es más complejo de aprender. Y tiene una profundidad muchísimo mayor. Tiene una fanbase gigantesca. Y los torneos del Dota son, vamos, una auténtica locura. Yo no lo he jugado en mi vida, ¿vale? Pero sé que el apartado técnico y artístico del juego es muy bueno. Es un LOL, ¿vale? Al que le gusten los MOBAs, pues Dota 2 es uno de ellos. Y de los mejores. Terraria. Amé este juego con todo mi corazón. Me resistí mucho a jugarlo. Lo sabéis. Me resistí muchísimo a jugarlo. Pero al final lo hice... Oye, no escucho la música. Estoy escuchando Sessions Diana, por ejemplo. Por cierto. Sessions Diana es la nueva playlist que sacó League of Legends. Y está bastante fetén. Bueno, pues eso. Me resistí mucho a jugar Terraria porque lo consideraba un juego... Infantil. Y malo. ¿Vale? Full prejuicio. Pero un día dije, voy a probarlo porque la gente me dice que lo juegue. Y vamos. Me enfermé con este juego. Me encantó. Me lo pasé entero. Luego me dijisteis que jugase el... ¿Cómo se llama? Cataclismo, ¿no? Bueno, ya sabéis, ¿no? Que es el DLC, no. El mod este que incluye un montón de cosas. Pero eso no me gustó. La verdad, era demasiado complejo. Y me quedo con Terraria Vanilla. Me encantó Terraria. O sea, me fascinó. Me volví loco con este juego. Raz no lo he jugado nunca. Pero vamos, lo he visto un montón. Vi la serie de Ecolan en Twitch con los diferentes streamers. Me habría gustado participar en ella. De hecho, van a ser Ecolan 2. Me encantaría entrar de alguna forma. Pero supongo que no será nada fácil. Y... Creo que es un buen juego. Y como concepto multijugador, es de los mejores que hay. ¿Vale? Pero no lo he jugado. Así que... Votarlo, no sé. Además, con amor y dedicación. No sé yo si Raz sea un juego al que... Parece un juego genérico, ¿no? Hecho en Run Real, supongo. Con los assets base del juego. Hay muchos juegos que los ves y dices... Pero es que este juego ya lo he visto. Lo veo bastante genérico. ¿Vale? Yo Raz lo veo bastante genérico. Que el concepto, la jugabilidad, lo que ofrezca y tal. Se desmarque un poco de lo convencional. Pues no lo sé. Porque no lo he jugado. Pero he visto muchas cosas que molan. Solo que me parece un juego bastante genérico. Yo veo esto y puedo ver incluso The Forest. ¿Vale? Prácticamente los mismos assets. Así que con amor y dedicación no sé si entra aquí. ¿Vale? Este juego ha estado disponible durante un tiempo. Atrás quedaron los días en que los creadores de este juego anunciaron el debut de su bebé creativo. Pero como son buenos padres, continúan desarrollando y apoyando su creación. Este juego actualmente todavía recibe un contenido... Ah, bueno. Con amor y dedicación se refiere al cariño que le dan los devs a su juego, ¿no? Actualizándolo constantemente. Mmm. Nomad in Sky. Hostia, Nomad in Sky. Yo creo que lo merecería, ¿eh? Nomad in Sky es un juego que salió con muchísima controversia. Salió mal. Pero con el tiempo le han metido muchísimo, muchísimo, muchísimo contenido. Y ahora es un gran juego, por lo que he estado viendo. No lo he jugado nunca, ¿vale? Pero por lo que he estado viendo dicen que es un grandísimo juego. Uf, es duro. Y Apex, no soy fan de los Battle Royale. No me gusta. O sea, creo que es un gran shooter. Y es un buen Battle Royale. Tiene conceptos muy guays. El frenetismo que tiene el juego mola bastante. Pero no soy nada fan de los Battle Royale. De hecho, soy bastante hater de los Battle Royale. No me gustan nada. O sea, Apex, PUBG, Fortnite... No me gustan nada. Soy muy hater de ese género. ¿Terraria merece con amor y dedicación? ¿Los devs actualizan Terraria a diario? Sí, ¿no? Es que yo se lo haría a Terraria porque lo he jugado. Los otros no soy nada objetivo. Se lo voy a dar a Terraria, ¿vale? Me parece una maravilla de videojuego Terraria. Pero una maravilla. Vale, mejor con amigos. Hay algunos juegos que no son igual de entretenidos cuando juegas solo. Quizás necesites tener un tiempo para tener un amigo que te cubra las espaldas. Tal vez necesites tener un amigo al que apuñalar por la espalda. Hacer lo que sea. La diversión espera a quienes se unen con sus amigos para jugar estos juegos. Valheim. Yo repito, ¿vale? Es un juego al que yo creo que le faltan cosas. Pulir muchas cosas. Añadir más contenido. Más profundidad. Más historia. Añadirle un lore que merezca la pena. Un mundo más vivo. Porque Valheim es un mundo muy grande pero absolutamente vacío. No sé cómo está el día de hoy porque la última vez que lo jugué fue por febrero, creo. Marzo. Por ahí, me parece. Pero en ese momento, repito, le eché más de 100 horas en una semana, creo. Quedándome en plan de que empezaba a jugar a las 7 de la tarde cuando abría stream y me iba a dormir a las 7 de la mañana. Igual estaba 12 horas seguidas jugándolo. Lo jugué con dos amigos y la verdad que fue un juegazo. O sea, me lo pasé increíble. Back for Blood. Le di bastante caña también. Le eché unas 30-40 horas. Pero bueno, al final se me hizo un poco repetitivo. Nunca me lo llegué a terminar. Me aburrí. Nos aburrimos todos. La dificultad del juego era absurda. ¿Vale? El primer nivel de dificultad era ridículamente fácil. O sea, era un paseo. Te quedas a FK y ya está. Te lo pasabas. Y el siguiente nivel de dificultad era imposible. O sea, no había un término medio. Eso me rayó bastante y no lo jugué más. Pero es un buen juego. Halo Infinite no lo he jugado. Por lo que he visto, tiene uno de los mejores multiplayers que existen a día de hoy. It Takes Two es el goti del año de los Game Awards. Y lo será por algo. ¿Vale? Yo no lo he jugado. De hecho, igual me lo compro. No sé cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta It Takes Two? 20 pavos, tío. Friends Pass. ¿Esto qué es, gente? Incluido con Apple Play. 4 euros al mes. Igual me lo compro, ¿eh? Me encantaría jugarlo. Pues dicen que es uno de los mejores multiplayers de todos los tiempos. Cooperativo. O sea... Crap Game. ¿Esto qué coño es, tío? Ah, este lo estaba viendo un poco en string y tal. Pero me parece una mierda. Lo siento. Entonces estoy entre o el Valgame por las horas que le eché o el Takes Two. Por lo que... ¿Lo merece? Es que no lo he jugado. Me daría un poco de... Sería un poco hipócrita, ¿no? Puntuarlo sin jugarlo. Pero lo merece, ¿verdad? Y Takes Two. Bueno, voy a votarlo. Y me lo voy a comprar y lo voy a jugar. ¿Vale? Con alguien. Voy a jugarlo con alguien. A ver qué pasa. Y si no me gusta, pues cambio el voto. Estilo visual excepcional. El estilo visual no aspira a una representación gráfica fiel del mundo real. Aunque es un noble objetivo en sí mismo. Describe un aspecto y un comportamiento distintivos que impregnan un juego al completo. O sea, todo lo que transmite visualmente un videojuego, ¿no? Psychonauts 2. Sé que es un grandísimo juego, por lo que he estado viendo. Pero no lo he jugado. Ni el 1 ni el 2. ¿Vale? No he tenido la suerte de jugarlo. Subnautica Below Zero. Incluyo también el Subnautica original. Me parecieron una maravilla. Visualmente es espectacular. Es precioso. Y la capacidad que tiene de envolverte, absorberte, sorprenderte, asustarte, dominarte, destruirte por dentro y a la vez hacer que lo ames. A mí me pareció increíble. De hecho, es uno de los mejores surfies que he jugado en mi vida. Subnautica. Me encantó. O sea, por todo lo que me ofreció Subnautica, yo me quedé absolutamente enamorado. Below Zero no he tenido la ocasión de jugarlo aún. ¿Vale? Little Nightmares 2 es decir que me gustó, pero me gustó más el primero. ¿Vale? Yo voy a incluir aquí tanto el anterior como el actual. ¿Vale? Por ejemplo, si conocéis a Psychonauts 1, incluiría ambos. Aquí en Subnautica Below Zero incluiré también el primero. ¿Vale? Y en Little Nightmares 2 incluiré también el primero en mi valoración. Little Nightmares 2 me resultó corto. Me resultó un poquito carente de alma. ¿Vale? Que no me llegó a transmitir todo lo que me transmitió el primero. Pero sí que el final de este juego te rompe por dentro. ¿Vale? A mí me gusta. Me gustó bastante. Y creo que tiene una atmósfera indiscutiblemente maravillosa. ¿Vale? Y difícil de imitar. Y todo lo que transmite es sin palabras. Porque es un juego simplemente atmosférico. Y todo lo que transmite por lo visual es excepcional. Por ahora, mi voto para Little Nightmares. ¿Vale? Bright Memory no lo he jugado. Lo siento. No sé ni cuál es. Honestamente no sé ni cuál es. Es un shooter. ¿Esto no lo hizo una sola persona? El Bright Memory. Me suena que lo... Creo haber escuchado que lo hizo una sola persona. Pero no lo he jugado. ¿Vale? Y Forza Horizon... Estilo visual excepcional. Es que Forza Horizon también, ¿eh? Tela, ¿eh? Forza Horizon. Es que este juego se ve. Es que parece una película este juego. Es increíble. Hostia, es que estoy entre este o este, ¿eh? Forza Horizon yo creo que es más bonito que Little Nightmares. Pero Little Nightmares transmite más cosas, yo creo. Little Nightmares te transmite muchas más emociones con su atmósfera, con sus personajes, con su narrativa, con todo. Mucho más que Forza Horizon. Forza Horizon es simplemente un aspecto visual espectacular. Yo voy a votar a Little Nightmares, ¿vale? Jugabilidad más innovadora. Los creadores de este juego están a la vanguardia de la experimentación creativa, ofreciendo nuevas expectativas... Eh... Perspectivas, perdón. Inscription y sorpresas alucinantes. Este juego encantó, inspiró y entretuvo con sus elementos originales. Inscription. O sea, Inscription a mí me llegó al corazón, te lo juro. A mí este juego me cautivó. Nunca lo jugué en stream, ni lo jugué para YouTube. Lo jugué por mi cuenta y no me arrepiento de haberlo hecho porque lo disfruté como un niño, ¿vale? Twelve Minutes. Me gusta la premisa de Twelve Minutes, pero al final se vuelve hiperfrustrante. Llega a un punto... O sea, la premisa es muy buena. La premisa de este juego es muy buena. Y cuando lo anunciaron hace como dos años, todo el mundo quedó boquiabierto, ¿vale? El hecho de que solo pudieras jugar durante 12 minutos, seguir descubriendo los finales, las opciones que vas tomando, las decisiones... Es un buen juego. Solo que llega a un punto en el que... Para probar cosas, ¿vale? Porque a veces no sabes cómo resolver una situación y lo que te dedicas es a probar cosas. Bueno, ¿y si hago esto? ¿Y si cojo el cuchillo y me lo trago? ¿Y si le doy con la botella? ¿Sabes? Entonces vas probando y el problema es que tienes que repetir todos los segmentos hasta que llegues a ese momento, ¿vale? Y se hace muy largo y tedioso y frustrante. Pero la premisa es buena. Mooncage. Yo creo que tengo la K por ahí, pero nunca llegué a jugarlo. Es un juego de puzles, supongo, ¿no? Puzzles, casual, indie, drama... Vale, nunca llegué a jugarlo. No sé ni de qué va. Deathloop me parece un buen juego, pero... Sin más, ¿vale? O sea, yo creo que Deathloop... No entiendo todo el revuelo que se formó. Es un buen juego, pero... Está bien, o sea, es un poco innovador, pero... No sé. No más que estos, la verdad. Y Loop Hero es una absoluta maravilla. Nunca llegué a terminarme Loop Hero porque empecé a darle otro hindi y lo dejé de lado. Pero el gameplay de Loop Hero es una maravilla. Es un vicio. Pero yo creo que siendo justos... Le voy a dar... El premio a Inscription, ¿vale? Inscription merece mucha más atención de la que ha tenido. Es, para mí, uno de los gotis del año. Y como juego indie, de verdad, a la vanguardia. Creo que es un juego del que deberían fijarse e inspirarse y basarse en muchos juegos del futuro. Porque es una locura lo que ha hecho Inscription. El mezclar juego de cartas con un poco de terror, con roguelike. Han mezclado tantas cosas y lo han hecho tan bien. Es una maravilla el videojuego. Mejor juego que peor se te dé. Este es el juego que premia la perseverancia. No es para todos. Es el juego más difícil que jamás hemos amado. World War Z no lo he jugado. Pero creo que es como un... Es como un Back 4 Blood, ¿no? Pero de zombies también. Bueno, también de zombies. No lo he jugado. Es como Back 4 Blood, te imagino. Naraka Blade Point es un Battle Royale. Con un aspecto así, un poco Genshin Impact. A mí no me gusta, ¿vale? O sea, no me gustó nada. Nioh. No he jugado en ninguno de los dos. Ni el uno ni el dos. Pero es como un Dark Souls. Así que imagino que la dificultad de sal es elevada y exigente. Age of Empires 4 no he jugado. He jugado hasta el 3. El 4 dicen que es buenísimo, ¿no? La gente está súper viciada. Es un juego de estrategia en tiempo real. ¿Vale? Construyes tu ciudad, atacas, te defiendes, etc. Y Battlefield 2042 es un shooter online, ¿vale? Mayormente negativas. ¿Porque las valoraciones son mayormente negativas? Dios santísimo. ¿What? ¿Qué ha pasado? Lo único que nos falla es el botón de reembolsar. Se necesita un PC de la NASA para jugar al mínimo. Espera un mínimo un año y medio para comprarlo. Lo tenía todo. Literalmente para hacer el mejor shooter. Destrozar la franquicia. Un futuro sombrero. ¿Qué pasa, tío? Juego de Roblox. Ripea. Lo probé a las 4 horas de semana gratis. Y anda como el culo. No vale la pena. Es una pija. Un puto asco. ¿Qué ha pasado? No lo llamaré ni Battlefield. Muy pecho frío cuando no es la esencia del juego. Pero este es el centro diabólico. ¿Pero qué pasa? Es por el rendimiento. Vale, pues no sabría elegir uno. Es que no los he jugado. Este no lo he jugado. Este sí, pero no me gustó. Este no lo he jugado. Este no lo he jugado. Y el Battlefield 2042 tampoco lo he jugado. Voy a elegir Nioh. Porque conozco el género. Es un Souls-like. Es como el Dark Souls. Y los acabaré jugando algún día. Tanto el 1 como el 2. Porque dicen que es muy bueno. Mejor banda sonora. Este héroe anónimo merece ser reconocido por su excepcional banda sonora. Es definitivamente la mejor. Aquí tengo otro problema. Y es que no he jugado Guardians de la Galaxia. No he jugado Replicant. No he jugado Persona 5. No he jugado Guilty Gear. Y no he jugado Guardians de la Noche. Bueno, el Kimetsu no ya iba. No he jugado en ninguno de los 5. Vale. Es que yo, tío. Juegos AAA. Es que... No he jugado ninguno. Aquí votaría ya un poco a ciegas. Votaría Guardianes de la Galaxia porque me encantó la banda sonora de la película. Solo por eso. Voy a votarlo. Ya está. Solo por culo. ¿Qué nos queda? Excelente juego. Rico en historias. Algunos días solo te llena un poco con mucha narrativa. Y la de este juego es contundente. Te engancha como una telenovela y está afinado como el guión de una serie de prestigio. Bravísimo por hacernos sentir cosas. Life is a Strange True Colors. No he llegado a jugarlo. Lo tengo pero no lo he jugado. Cyberpunk. Bueno. Es que Cyberpunk me crea mucho... Village me encanta y la narrativa me parece excepcional. Days Gone. Este juego es muy bueno, ¿eh? Es un mundo... Es un juego de mundo abierto. De zombies con motocicleta, ¿sabes? Vas en motocicleta por el mundo y tal. Bueno, zombies o infectados. Zombies. Y Mass Effect me odiaréis algunos pero tampoco lo he jugado nunca, ¿vale? Así que yo se lo daría a What Village. A ver. Life is a Strange True Colors. Como sea tan bueno como lo fue el primero. La historia de Max y Chloe. Como sea tan bueno como el primero. Es que a mí el primero me rompió el corazón, te lo juro. A mí el Life is a Strange 1. Es que me rompió por dentro. Lo amé. Amé brutalmente ese videojuego. Lo votaría únicamente por su legado. Pero siendo objetivos tendría que votar a Village, que es el que he jugado. ¿Dónde estoy? Ah, este es el último, ¿no? Siéntate y relájate. Este juego es el antídoto perfecto contra un día ajetreado. Es tranquilo, relajante y hace que tus preocupaciones se desvanezcan. Es tu momento zen. Vale, aquí tenemos un Paking que lo traje al canal. Un vídeo de primeras impresiones en el que te dedicabas simplemente pues a desempacar las pertenencias de una persona. Durante su niñez hasta su adultez, ¿vale? Acompañándole durante toda su vida. Cada vez en apartamentos distintos, ¿no? Pues significa que vas avanzando en tu vida y cambiándote de lugar. Y en ese proceso o en esos cambios vas desentrañando un lore, ¿vale? La historia de esa persona. Es un buen juego y creo que es una apuesta increíble y una propuesta genial. A mí particularmente me encantó. Es muy corto, dura 3 o 4 horas. Pero es un grandísimo juego. Potion Craft es un juegazo. De hecho, uno de los últimos juegos que he subido al canal en los últimos meses, de los más queridos, creo yo. A la gente le encantaba Potion Craft. Y a mí también. El problema es que se me hacía al final muy cansino, muy repetitivo, muy difícil. ¿Vale? Que son cosas que, oye, si eres un jugador empedernido y estás absolutamente enamorado del juego, no tienes otras cosas que jugar, pues igual te enganchan, ¿vale? Pero yo he tenido tantísimos otros juegos que a los que me he enganchado más o de una forma más sencilla o porque fluía más con ellos y podía sacar más vídeos o pasarlo mejor. Fui dejándolo atrás, atrás, atrás y al final me lo desinstalé, ¿vale? Pero yo le he hecho un montón de horas y me encantó. Creo que es un grandísimo juego, pero lo pondría incluso por detrás de un Paking en cuestión de sentarte y relajarte. De hecho, a mi Potion Craft hasta me tilteaba un poco, ¿eh? Fermi Simulator nunca lo he jugado. Simulador de granja, supongo. Tiene que estar guay. Tones Capper. Supongo que esto es un City Builder, ¿no? Un Sandbox City Builder, supongo. Construcción relajante. Vale, sí. He jugado muchos este año. ¿Vale? He jugado bastantes este año. Y no sé qué puedo ofrecer este. No lo he jugado, ¿eh? El Tones Capper. Dorf Romantic. Este sí que lo jugué, ¿vale? Este sí que lo jugué. Dorf Romantic. El de ir haciendo tu ciudad con hexágonos, creo que era. Me gustó, ¿eh? Me pareció precioso. Me pareció absolutamente relajante, que es la categoría en la que nos encontramos. En sí que estoy entre un Paking y Dorf. Dorf no leí tanta caña como un Paking. Un Paking me lo pasé, pero Dorf hice un vídeo primeras impresiones y me resultó absolutamente precioso. ¿Vale? El hecho de que conectabas las piezas. Te daban como piezas, que son las que están a la derecha, ¿vale? Los hexágonos. Y tú los ibas conectando para formar ríos, árboles, ciudades, pueblos, carreteras, trenes. Y estaba muy bien. Y de la forma que tú les ibas dando, ganabas más o menos puntos. Ibas formando, pues, una especie de mundo. Con cierto sentido, ¿no? Y era bonito. La banda sonora era espectacular. Te relajaba muchísimo. Así que Dorf Romantic... Es que entre Dorf Romantic y un Paking, yo preferiría un Paking, ¿eh? Tiene un trasfondo mucho más bonito. Y la historia que vas desentrañando y tal... Un Paking. Uy, me he ido para allá. Un Paking. Pues ya estaría, ¿vale? Estas son mis 10 categorías, ¿puede ser? 9, 10. Bueno, esos son mis premios de Steam, ¿vale? Esa es mi opinión. Hay juegos, evidentemente, que no he jugado. Sobre todo AAA. Es que AAA casi no juego, gente. Porque los AAA, para conseguir una Cade, tienes que ponerte en contacto con la propia desarrolladora o con los PRs de la propia empresa. Te piden a veces mil cosas. Se ponen un poco tontos si no tienes ciertos números. Te la deniegan directamente. Es muy complicado conseguir un código AAA. Los desarrolladores Indies son mucho más flexibles en ese aspecto, ¿sabes? Ven que eres creador de contenido y ya está. ¿Sabes? Aunque tengas 100 visitas por vídeo, te lo dan. Porque lo que quieren es visibilidad y eso es bonito, ¿sabes? Oye, te da una Cade, tú subes un vídeo, una pequeña review y tal. Entonces, así también se dan a conocer. Es más sencillo conseguir una Cade de un Def Indie que de un AAA, hacerme caso. Pero bueno, hay juegos, como digo, que no he jugado. Y otros que he jugado menos. Y he votado igualmente, así que... No es nada, ¿sabes? Esto no influye en nada. Si alguno de los Indies que he votado. Terraria, Cooking Simulator, creo que también es un Indie, ¿no? Y Taste Tool, Little Nightmare 2, Inscription y el Unpaking Ganon, pues me sentiría bastante feliz. Yo es que soy un amante de los Indies y para ellos todo mi amor y mi cariño. En fin, espero que hayáis disfrutado este vídeo de alguna forma. Que os haya servido para algo. Y si queréis dejadme abajo en los comentarios qué votaréis vosotros. En qué creéis que me he equivocado. Y cuál es vuestro goti del año, gente. Nos vemos. Chao. Chao.